Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fabiola. Y Servando, ¿qué tal? Aquí con ustedes. Pues, ¿qué les puedo decir? Que ya estamos en diciembre. Estamos por terminar otro año más, el 2018. Y como todos los años, todos estamos planeando y estamos preparándonos para lo que queremos lograr y lo que queremos alcanzar en el siguiente año. Y hoy, esta tarde, nosotros vamos a compartirte seis tips de cómo poder llegar a diciembre del siguiente año y no decir, chin, no pude cumplir lo que me propuse. ¿Y por qué? Porque no lo planeaste, porque no lo agendaste y porque no tuviste una estrategia para poder alcanzarlo. Así es, esto nos pasa a nosotros muy seguido. Es difícil el poder mantenernos enfocados durante todo el año en lo que queremos lograr, que cuando no lo tenemos anotado, pues es súper fácil distraernos. Y bueno, dijimos, vamos a... Estas últimas semanas que hemos estado aquí compartiendo con ustedes en vivo, pues hemos estado tocando el tema, parte de la planeación, de cómo poder aterrizar esos objetivos que nosotros tenemos para tener un súper 2019. Bienvenidos a todos los que se están aquí conectando. Y bueno, pues hoy no es la excepción. Ya está entrando diciembre, ya huele a Navidad, ya todo el mundo nos vamos a distraer. Pero es un proceso que Servando y yo hemos aprendido a que si lo hacemos desde, no sé, algunas dos o tres semanas antes de que inicie el año, es mucho más efectivo, puesto que llega enero y tienes un plan ya hecho. La primera vez que lo realizamos, lo empezamos a hacer en enero y arrancamos hasta febrero. O sea, porque nos tomó mucho tiempo, ahora sí que descifrar todo esto. A todos los que ya me pidieron el librito de cómo planear las metas, excelente. Espero que ya lo hayas impreso y que estés trabajando. Y estos seis puntos que ahorita te vamos a compartir, vienen prácticamente a reforzar ese proceso de lo que hemos hablado, de cómo establecer metas, pero de una forma mucho más sencilla. Así que bueno, eso es lo que te vamos a compartir el día de hoy. Saludos, saludos hasta Perú. Hola Ale, ¿cómo estás? Ya te extrañamos. Una cosa que siempre discutimos es cuando uno piensa en planeación, uno piensa en agendas y uno piensa en la agenda y dice, yo no me quiero esclavizar a una agenda. Y el debate y la discusión que se da es si una agenda me da libertad o una agenda me va a encarcelar. Lo que yo te puedo decir es que si tú planeas y si tú agendas tus actividades del día, inclusive las actividades de diversión, por ejemplo, si de 8 a 10 de la noche los viernes tú te vas a tomar una cerveza o una copa de vino con tus amigos, tú vas a estar de 8 a 10 de la noche ese día tomándote una cerveza o una copa de vino porque así lo planeaste. Y no vas a estar en esa noche pensando, chin, y no hice lo que tenía que hacer, chin, y no prospecté, y no le hablé. Eso nos esclaviza. Entonces, una agenda nos da libertad, aunque a veces no sintamos que así es porque estamos bajo el rigor de un horario. Entonces, lo que nosotros te vamos a compartir son estos 6 tips muy prácticos, muy efectivos y a veces con sentido común, pero a veces en esta vida el sentido común no es tan común. Entonces, el punto número uno es, lo primero es, necesitas encontrar el por qué. ¿Por qué quiero lograr ese objetivo? ¿Por qué quiero bajar de peso? ¿Por qué quiero aprender un idioma? ¿Por qué quiero aprender a tocar un instrumento? ¿Por qué quiero alcanzar un título en la escalera del éxito de nuestro negocio? Eso es lo primero, entender el por qué. Después de ahí, necesitas definir tus objetivos. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Por ejemplo, si quieres bajar de peso, ¿sabes qué? Peso 85 kilos, y para diciembre del 2019 quiero pesar 70, quiero bajar 15 kilos en un año. Entonces, sé muy específico. Asegúrate que tus objetivos sean, como dicen los americanos, smart, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y que puedas alcanzarlos en un determinado periodo de tiempo. Y al mismo tiempo, asegúrate de formularlos en términos positivos. Si vas a bajar de peso, vas a bajar de peso porque va a mejorar tu salud, porque vas a poder estar jugando algún deporte con tus hijos, porque vas a... Búscalo positivo. ¿Para qué? Para que de alguna manera te siga motivando a alcanzar esta meta. Ahora, el segundo, ¿quieres decir algo? Sí, perdón. Aquí, por ejemplo, si nos estamos poniendo una meta en Oriflame, por ejemplo, es muy práctico porque ya la empresa nos da como que, ¿cómo se dice? Vaya, algo, un evento, como lo viene siendo Punta Cana. Sí, o sea, yo sé específicamente que si yo me quiero ganar el viaje a Punta Cana y soy un 12%, yo no puedo vaya a ser 21 en catálogo 6. O sea, yo para catálogo 3 tengo que ser 21 o catálogo, sin más o menos, más catálogo 3 para poder tener esos cuatro veces que me he mantenido al 21% hasta catálogo 6, ¿no? Que 6, 5, 4, 3. No, si soy un 9% a más tardar para catálogo 5, yo tengo que estar al 21%. Entonces, eso a nosotros todavía nos lo hace muchísimo más fácil. No es de que soy 21 para el 2019, voy a ser 21 para catálogo 3, yo te diría pon un colchón y planea todo para catálogo 2 por si algo llegase a suceder. Pero eso todavía no lo hace muy fácil. Entonces, asegúrate que todo tenga una fecha amarrada, ¿no? Y obviamente un plan de objetivo, un plan de acción para poder llegar a ello. Sí, el punto número 2 o el tip número 2 es que te fijes plazos. ¿Qué sucede? A nosotros nos pasaba muy seguido. El primero de enero o el 2 de enero, pues estás motivadísimo, ¿no? Y agarrábamos un cuaderno y apuntábamos 3, de 10 a 15 objetivos que íbamos a lograr en el año. Cerrábamos el cuaderno y lo volvíamos a abrir el primero de diciembre. Decíamos, chin, no pudimos lograr absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no fijamos ningún plazo, no teníamos ningún plan. Entonces, asegúrate de fijar plazos. Planear a un año es muy largo. Entonces, asegúrate de tener puertas que vayas abriendo y vayas cerrando donde vayas logrando tus objetivos. Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semanal. Inclusive, lo vamos a tener que hacer de manera diaria. Entonces, el fijarte plazos es importante porque te vas a ir dando cuenta si vas caminando en la dirección correcta o si vas en el sentido contrario y puedas ajustar y puedas regresar a donde querías tú llegar. Si esos plazos son necesarios, por ejemplo, si nos ponemos una meta semanal y el darme cuenta de que sí la pude cumplir, se genera una sensación de logro, de satisfacción y que vas a decir, ¿sabes qué? Sí lo logré, sí puedo hacerlo. Entonces, mucha gente desiste porque el plazo que se pone es muy largo, la meta es muy grande y obviamente que no la tienes de una manera instantánea, pero si vamos quebrando eso en pedacitos chiquitos, es muchísimo más satisfactorio. Tú te vas a sentir muy bien y vas a agarrar el ánimo para decir, ok, día uno lo completé, creo que puedo hacer dos días. Semana uno la completé, creo que puedo hacer otra más. Y poco a poco nos vamos forjando ese carácter que necesitamos para sobrepasar los obstáculos. Sí, y el punto número tres es identificar esos obstáculos de los que estamos hablando. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si tú vas a bajar de peso, ¿sí? O si tú vas a alcanzar un título y sabes que eres una persona que te gustan mucho los pasteles, que te gustan mucho los dulces, que te gustan mucho las papitas, pues asegúrate que en tu casa no tengas nada de eso porque vas a caer, vas a caer en la tentación, te vas a comer una rebanada de pastel ahorita que el clima está ideal para tomar café y comer pan. Entonces asegúrate que si tú identificas los obstáculos, lo que estás buscando es prevenir y ser proactivo en vez de reactivo, ¿sí? Por ejemplo, si vas a alcanzar un título y a ti te cuesta mucho trabajo prospectar, ¿sí? Asegúrate de que te vas a poner una alarma o de que te vas a poner alguna manera de que te va a empezar a forzar a prospectar, que es algo que a ti te cuesta mucho trabajo. Eso es muy común en cualquier tipo de empresa. Cuando uno planea de manera estratégica, uno tiene que identificar los riesgos. ¿Por qué? Porque si yo identifico los riesgos, pues yo puedo prepararme y estar listo para no caer en lo que me va a obstaculizar para poder alcanzar mis objetivos. Sí, o si te distraes mucho, por ejemplo, en el celular, con los jueguitos y demás, pues si te cuesta tanto trabajo, desinstalalos. O sea, así es simple, ¿no? Ahorita estamos en la etapa de construcción de tu negocio, hablando específicamente, y obviamente que va a implicar sacrificios, ¿no? O el sacrificate ahora para que puedas disfrutar de esa vida que tú sueñas el día de mañana. Entonces, pero hay que estar consciente, ¿no? ¿Qué es lo que me distrae? Oye, dije que iba a hacer esto y pasaron dos horas y ni siquiera he empezado, ¿no? Hay que poco a poco ser un poquito más consciente, ¿no? Lo hemos dicho en otras pláticas donde nuestro cerebro actúa de manera automática, ¿sí? O sea, a veces ni siquiera lo estamos pensando. Te puedes sentar enfrente de la televisión, empiezas con una cucharadita de nieve y te acabaste la caja. Todo el bote de nieve, ¿no? Porque nuestro cerebro actúa por comodidad, no quiere estar pensando. Pero nosotros tenemos que constantemente estarnos saliendo de esa zona de confort, darnos cuenta, ¿no? Qué es lo que nos está alejando de nuestro objetivo, ¿sale? Hola, hola, chicas. Hola, Marisela. Este número, el número cuatro es identificar cuáles son esas habilidades. Ok, yo ya tengo mi por qué, yo ya tengo mi para qué, si ya tengo en qué fecha lo quiero lograr. Bueno, ¿qué es lo que necesito el día de hoy aprender? Y ojalá que ya hayas descargado la tablita, ¿no? La gráfica de araña de las habilidades que te compartí hace un par de semanas, ¿no? Son ocho habilidades las que nosotros, al menos específicamente hablando en nuestro negocio, tenemos que estar desarrollando y tenemos que identificar, ¿no? En cuáles soy buena para seguir trabajando en ellas y en cuáles tal vez no estoy dando el 100% o al mucho que mejorar, como decía, observando la parte de prospectar, pues hay que salirnos, hay que irnos a, ahora sí que de manera intencional salir a donde hay más personas, ¿no? Donde nos vamos a encontrar cada, pero es algo que nosotros tenemos que estar haciendo, ¿no? Aquí en este negocio te cuenta mucho que tú seas autorresponsable de tus propios actos porque tu líder te podrá sugerir, te va a decir, oye, hay que prospectar tres veces al día, hay que dar seguimiento, hay que dar un arroz, sí, pero si tú al final del día decides no hacerlo, pues no vamos a poder avanzar mucho, ¿no? O la parte de la autocapacitación, de igual manera, ¿no? Aquí hay que prepararnos para poder llegar a ser de los mejores, definitivamente que la única manera es preparándonos para cada una de esas metas, ¿sí? Sí, cuando hablamos de habilidades, ahorita Fabiola hablaba de la parte de prospectar y demás, cuando uno va a alcanzar un título, cuando uno va a crecer de ser 21 y decir, ¿sabes qué? Para finales del 2019 yo quiero ser oro, estás hablando de tener dos 21 en tu red, una de las habilidades primordiales es que tú seas capaz de duplicar lo que a ti te está saliendo bien, si tú eres capaz de duplicar, si tú eres capaz de desarrollar la habilidad de duplicación, yo te aseguro que hasta tú mismo te vas a sorprender y a lo mejor no vas a cerrar oro, a lo mejor vas a cerrar calificando oro senior, ¿por qué? Porque desarrollaste una de las habilidades clave en este negocio que es duplicar. Y la única manera de duplicarnos es haciendo, así que súper clave, ¿no? De nosotros siempre mantenernos en movimiento para que nuestro equipo nos vea haciendo y ellos también quieran duplicar las actividades que tú estás haciendo, ¿sale? El número 5 es identificar los individuos, grupos, organizaciones con las cuales vamos a estar nosotros trabajando, en este caso viene siendo tanto tu upline, o si tienes un upline, un líder 21 con el cual te vas a estar apoyando, el cual te va a estar guiando y por supuesto que la clave aquí es el equipo nuestro, ¿no? Es tener tu core team, lograr un objetivo, un título más, un nivel más, no se hace solo, ¿no? Nosotros tenemos que estar así que trabajando con más personas a las cuales vamos a ayudar a cumplir sus sueños, entonces si el día de hoy todavía no lo tienes, no pasa nada, ¿sí? Así empezamos todos, empezamos de cero, sencillamente tenemos que, ahora sí que tal vez que meterle un poquito al acelerador a la prospección para que podamos encontrar a esas personas comprometidas. Aquí hay algo interesante, aquí te voy a compartir un tip. Por ejemplo, cuando uno quiere crecer en la parte del ejercicio, cuando uno quiere bajar de peso, es importante que tengas un compañero, dicen los americanos, un partner in crime, que tengas una persona que te va a estar empujando a lograr el objetivo. Muchas veces nosotros solos no tenemos esa motivación extra y si un día nos da flojera, es muy fácil abandonar, pero cuando tú lo estás haciendo con alguien más, en el caso, por ejemplo, de Fabiola y mío, pues nosotros de alguna manera somos, nos estamos picando uno al otro en cuanto, hey, te dije que no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, entonces de alguna manera siempre tenemos ese check and balance entre nosotros para poder alcanzar los objetivos. A mí me gusta mucho correr y yo corro solo, pero si por ejemplo un domingo en la mañana está fresco o está frío y no me quiero levantar, no pasa nada. Pero cuando una persona me está esperando afuera, que quedamos, que nos íbamos a ir a correr a las 5 y media de la mañana, pues yo tengo el compromiso que hice con esa persona. Lo mismo sucede cuando tú identificas con quién vas a trabajar. Entonces asegúrate, como dice Fabiola, que tengas bien desarrollado tu core team y al mismo tiempo asegúrate que vas a tener a una persona o dos personas que van a estar supervisándote para que puedas alcanzar tus metas. Sí, y en la parte de supervisar más que nada es que es alguien con el cual puede ser que ni siquiera sea del negocio, puede ser una persona que es exitosa, que tú admires mucho y que pena te va a dar, que tú le hayas dicho, yo me voy a comprometer con tres personas al día, así que al final de semana yo te tengo que traer la lista de 15 personas y que tú llegues con esa persona y vengas en ceros. O sea, imagínate qué vergüenza. Esa persona tal vez no te va a decir absolutamente nada, no te va a regañar, ni te va a correr, ni en lo absoluto. Es sencillamente, es la pena porque tú te hiciste el compromiso. Entonces hay una estadística, no una de que vaya en Stephen Covey, donde te dicen que puede incrementar hasta un 80% en cumplimiento de metas cuando tú te comprometes con alguien más. O sea, no tienes necesariamente que ser alguien de la empresa, sino puedes ser alguien externo. Y como decimos en México, cantado vale doble. Cantado vale doble, así es. O sea, si ya dije, pues ya me comprometí, ¿no? Y el último punto es el desarrollo de un plan de acción, ¿no? Ya lo mencionaba ahorita, Cervando. Nosotros tenemos que tener nuestra meta anual, nuestro objetivo anual, pero de ahí, ahora sí, ok, yo ya sé que quiero ser oro, ok. De ahí la clave es que tú lo puedas quebrar en objetivos trimestrales, ¿no? Para que puedas tener un plan a cada 90 días y tener así como que un milestone que hayas logrado, ¿no?, importante, ¿no? Llegué a mi 15, llegué a mi 18, luego llego a mi 21, luego tengo mi primer 21. Pero también de igual manera debo ser capaz de poder quebrar esa meta en meses, catálogos, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Por cada tres semanas, metas semanales, ¿para qué? Para saber que vamos por el buen camino. Luego de repente nos ponemos una meta para el catálogo. ¿Y qué sucede? Que llega semana 3 y que dices, no inventes. Dije que iba a llegar al 9 y voy en el 3 y te pones a trabajar, ¿no?, a todo lo que da cuando bien pudimos haber empezado desde la semana 1, yo darme cuenta si voy por el buen camino o no. Pero aquí, otra vez, mucho va a depender de tu autorresponsabilidad, no para hacer las cosas, no porque tu líder te diga. Tu líder nada más te puede guiar, te puede aconsejar, pero al final del día el que decide si va a ser o no, pues ese voy a ser yo. Entonces veo que varias personitas me están preguntando acerca de la tabla de seguimiento. Mándenme un inbox, por favor, es un archivo súper sencillo, pero otra vez funciona únicamente si lo usamos, ¿no? Donde tú vas registrando cuántos seguimientos, cuántas llamadas. Al final del día, al final de la semana puede ser como un corte de caja, como todo dueño de negocio tiene su corte de caja todos los días. Dice, oye, ¿sabes qué? Empecé con tanto dinero en mi caja y terminé con tanto. No hay emprendedor que no sepa sus números, ¿no? Los tenemos que tener al día. Sí, y en la parte del plan de acción es importante que lo tengas documentado. Los que le inteligen al Excel o los que saben o que tienen una agenda por escrito, la agenda de Oriflame, date la tarea y genérate el hábito de que al final del día tú revisas los objetivos del día en curso y estás preparando ya los del día siguiente. ¿Para qué? Para que, como dice Fabiola, al final de la semana tú puedas hacer corte de caja y decir, ¿sabes qué? ¿Lo logré o no lo logré? Y si no lo logré, ¿por qué no? Y lo más importante es, ¿cómo lo voy a hacer para que la siguiente semana lo que se me atrasó lo vuelva y esté al corriente? Eso es clave en lograr el éxito en una planeación, en cualquier tipo de planeación. En cualquier tipo de negocio, sí, el darnos cuenta que vamos bien o que vamos mal. Porque te digo, nuestro cerebro es todo lo más cómodo del mundo, quiere estar en la zona de conforto del tiempo, pero soy yo quien tengo que sacarlo de ahí, no que vaya de una manera consciente. Y me faltó. Y cada semana, como digo, observando, vamos a ir mejorando. No se trata de que la primera lo vamos a hacer bien. No, yo te puedo asegurar que a mí todavía, aunque sepan las actividades, de repente hay una o dos que se me van, ¿no? Pero es cada semana, ¿no? Es decir, vamos mejorando. Es el 1% mejor, vaya, todos los días, ¿no? Que cada vez que me inicie un catálogo, yo puedo hacer mejor planeación, mejor seguimiento de mi agenda, mejor cumplimiento, etcétera, ¿no? Así que apégate a tu agenda. Ahorita la están vendiendo ya, además, está hermosa. Como mencionó el observando al principio, tu agenda te hace libre, aunque parezca lo contrario, porque te libera tiempo. Yo agende prospección, agende llamadas, agende seguimiento, agende esto, agende tiempo para ir por mis hijos, agende tiempo para ir a cenar, pero eso te hace libre. El cumplimiento, obviamente, va a haber cosas imprevistas, como todo. Debemos de ser capaces de jugar con esos bloques para moverlos para arriba o para abajo de horario, o incluso para el siguiente día. Sé flexible, no pasa absolutamente nada, pero el seguimiento de tu agenda te va a liberar muchísimo tiempo, como no tienes una idea. Así que, bueno, son estos seis puntos, ¿no? Los cuales les queríamos compartir. A los que necesiten los formatitos, un mensajito a Cervando, un mensajito a mí, se los pasamos. Los videos están aquí en nuestro perfil, o también los puedes encontrar en YouTube, esperando que te sean de utilidad. Y si tienes alguna otra sugerencia, ¿no?, algún otro punto que tal vez se nos está escapando para planear este exitoso 2019, pues nos encantaría saberlo. Sí, por otro lado es, si tienes alguna pregunta, alguna duda, al momento de estar desarrollando tu plan, mándanos un inbox, como dice Fabiola, y nosotros trataremos de poder apoyarte en el desarrollo del plan, ya que estamos a muy buen tiempo, estamos a cuatro semanas de que termine este año, y la idea es que el primero de enero tú ya tengas claros tus objetivos, tu por qué, tus metas y tu plan. Ese es nuestra mayor prioridad para todos ustedes, nuestro deseo para ustedes es que iniciando el año, no inicies con qué voy a hacer, sino que, ¿sabes qué? Aquí están mis objetivos y manos a la obra. Si los empezaste antes, ¿no?, empiezas en una o dos semanas, genial, ¿no?, vas a estar adelantándote a esa meta. Así que, pues bueno, que terminen de disfrutar su domingo, este, y un excelente arranque de campaña 17, la última, la más hermosa del año. Gracias a todos los que se conectaron, vimos a gente de Chile, Colombia, Perú, México, por supuesto, un fuerte abrazo, y nos estamos viendo. Hasta luego, que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias, chao. Bye.